738 minutos, Víctor Gómez Casanova. Gracias, muy buenos días Julio Martínez Pozo, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a nuestros oyentes que día tras día nos honran con su sintonía en Sol 106.5, la más interactiva y desde cualquier parte del mundo en tiempo real, a través de nuestra página de internet, solfm.com. Yo quiero hablarles hoy, antes de empezar mi comentario, de la importancia de cumplir. Cumplir significa ejecutar, llevar a efecto algo. También significa cuando usted cumple con su deber, se cumplen los deseos. Yo quiero hablar sobre cumplir, porque en la República Dominicana está en una situación de no cumplir. Los dominicanos por lo general nos estamos acostumbrando a hacer todo lo contrario, es decir, a incumplir. ¿Cuántas veces le dices a una persona, no te preocupes, yo te llamo? ¿Cuántas veces le dices a una persona, nos vemos esta noche, nos vemos ahorita a las 4, yo llego allá? Y sin embargo no llegas, no le llamas, llegas tarde. A diario nosotros hacemos compromisos, hacemos acuerdos, convenios, pactos, con todo el que nos rodea. Pero sin embargo, a la hora de cumplir con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestra iglesia, con nuestra sociedad, con nuestros votantes. Nosotros que somos dirigentes políticos, representantes del público, del pueblo, a través del poder legislativo. Muchas veces nos olvidamos de la importancia de cumplir esos compromisos. No nos organizamos, no cumplimos con llevar una agenda. Decimos que sí para salir del paso, pero lo que hacemos es que estamos engañando, estamos mintiendo, estamos quedando mal. Porque usted dice que sí por decir que sí. No señor, aprenda a decir que no. No tiene que decirle que sí a todo el mundo. Hay una frase muy sabia que dice, desconozco la fórmula del éxito, pero sé que la fórmula del fracaso es querer complacer a todo el mundo. Usted no puede complacer a todo el mundo. Entonces usted tiene que aprender a decir que no. Llega un punto en que lo hacemos y ni cuenta nos damos. Sí, sí, está bien, no te preocupes. Sí, 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 yo te llamo. Sí, nos juntamos. No señores, tenemos que cumplir, eso está mal. No podemos pasarnos la vida siendo irresponsables porque perdemos el respeto y la confianza de todos los que nos rodean. Tenemos que hacer un esfuerzo y cumplir, cumplir con nuestro compromiso, cumplir con nuestra responsabilidad, cumplir con nuestra palabra. Así que mi exhortación para todos ustedes en el día de hoy es que podamos cumplir y ser mejores personas cumpliendo, lo cual se traduciría en ser una mejor sociedad. Bien, señores, miren, quiero comentarles dos cosas en el día de hoy. La primera es anunciarles que hay un joven australiano que se llama Nick Bujicic. Nick Bujicic nació sin piernas y sin brazos, es decir, sin sus extremidades. Nick Bujicic nació en Australia. Nick Bujicic es una persona de unos treinta y tantos años. Tiene dos carreras universitarias, así, sin brazos y sin piernas, tiene dos carreras universitarias. Tiene su hijo, está casado con una mujer muy bella, tiene una muy bonita familia. Nick Bujicic viene a la República Dominicana por primera vez a transmitir un mensaje que él alrededor del mundo está llevando de positivismo, de actitud positiva. Ustedes saben cuánta gente hay con problemas diciendo, ay Dios mío, que es este problema que yo tengo, ay Dios mío, que es esta situación. Y este hombre no tiene ni brazos ni piernas, ni brazos ni piernas. Y sin embargo, todos los días se despierta con una sonrisa. Todos los días tiene un mensaje de una actitud positiva hacia la vida. Es un ejemplo de inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Se ha convertido en uno de los conferencistas internacionales más reconocidos, más afamados de toda la humanidad. Viene al país invitado por la Fundación Pediátrica por un Mañana de la amiga María Isabel Cerulli. La Fundación Pediátrica por un Mañana es una organización fundada en el año 2004 que tiene el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la compra de equipos y a la mejoría de los servicios de la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia, aquí en Santo Domingo. Entonces María Isabel ha traído a Nick con la intención de hacer actividades pro recaudación de fondos para la compra de estos equipos. Y entonces Nick tendrá el próximo martes dos conferencias en el Palacio de los Deportes. Una por la mañana dirigida a niños, porque él le gusta dirigir su mensaje a los más jóvenes. Entonces en la mañana en el Palacio de los Deportes serán solamente los colegios, las escuelas públicas, los liceos. Porque lo que hizo María Isabel es que con mucho tiempo contactó diferentes empresas y diferentes colegios para que patrocinaran, que esos niños escucharan ese mensaje. Y después en la noche tiene otra charla conferencia en el Palacio de los Deportes el mismo martes 26 con su mismo mensaje, pero esta vez dirigida a un público adulto que usted puede comprar su taquilla. Y ahí entonces las diferentes empresas que han hecho las compras para el patrocinio también le invitan. Sin embargo, gracias a María Isabel y al propio equipo de Nick Buggisic, la oficina nuestra como diputado, la oficina del diputado Víctor Gómez Casanova, pues ha invitado a Nick Buggisic al Congreso Nacional. Y le agradezco mucho a los presidentes de las cámaras legislativas, a mi querido amigo el doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado, y a mi querido amigo el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Abel Martínez, porque tan pronto le presentamos la idea de nuestra iniciativa, estuvieron totalmente de acuerdo y nos han apoyado en esta iniciativa. Entonces, el martes a las 2 de la tarde, en el Salón de la Asamblea Nacional, se recibirá a Nick Buggisic, que transmitirá un mensaje, una conferencia para distintas personalidades del país, para los senadores, los diputados, empleados, directivos del Congreso Nacional y distinguidas personalidades de la sociedad que han sido invitados a esta actividad. Si usted desea escuchar a Nick Buggisic en el Salón de la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional, el martes a las 2 de la tarde, yo voy a habilitar un cupo para unas 25 personas a través del Sol de la Mañana. Si usted quiere participar en la conferencia de Nick Buggisic, llame ahora al Sol de la Mañana a nuestros números para que entonces, Helen, a la central de la emisora, para que entonces usted se pueda... Vamos a llamar, vamos a darle el número de la central, para que entonces, directamente en la central, usted se inscriba. Usted me deja su nombre y su número de teléfono. Las primeras 25 personas que llamen, pues entonces nosotros le vamos a dar las coordenadas y las invitaciones correspondientes para que usted vaya el martes a las 2 de la tarde, al Salón de la Asamblea Nacional, en el Congreso, a participar en esta conferencia. El número es 809-537-9337. Lo repito de nuevo, 809-537-9337. Pregunte por Katy y Katy va a preparar la lista. Las primeras 25 personas que llamen para ir a ver a esa conferencia de manera gratuita en este espacio, 25 sillas que hemos reservado, tiene un mensaje de una actitud. Miren, yo leí un libro de él hace dos años, ahí fue que lo conocí, y él habla de cómo se frustró, de cómo se deprimió, cayó en una crisis de fe bien profunda, y entonces él se sentía tan infeliz que él dice que él quería suicidarse y no encontraba cómo hacerlo, porque su incapacidad de las manos y de las piernas, al no tener pies, ni manos, ni piernas, ni brazos, no tener extremidades, él dice, yo me quería suicidar y yo ni siquiera encontraba cómo era que me iba a suicidar. Buen día, o sea que gracias a su discapacidad hoy está vivo. Claro que sí, y entonces se ha transformado y lleva un mensaje de fe y un mensaje poderosísimo de lo que es la actitud. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, no, yo no puedo, no, eso está muy difícil, no, con estos problemas que yo tengo. Pero señores, este hombre sin piernas y sin brazos ha recorrido el mundo llevando un mensaje. Usted puede entrar a Google, usted puede entrar a YouTube, usted pone Nick Bujicic, y usted verá, ya están llamando todo el mundo, claro, las primeras 25 personas, y entonces ustedes no se imaginan cómo es el mensaje, es una experiencia de vida increíble. Yo felicito a María Isabel Cerulli. Ah, bueno, dicho sea de paso, gracias a nuestros colegas diputados, le hicimos un reconocimiento, se votó en la sesión del martes pasado un reconocimiento, tanto para la Fundación Pediátrica por un Mañana de María Isabel Cerulli, como al propio Nick Bujicic, que se los vamos a entregar el martes en la conferencia. Por supuesto, todos mis compañeros aquí del programa El Sol de la Mañana están invitados, y esperamos contar con ustedes por allá. El segundo tema que quiero comentarles... Pero vamos a tener que dividirnos ese día, que hay un almuerzo de la Superintendencia de Bancos. El mismo martes. El mismo martes. Después del almuerzo, pues nosotros arrancamos a las dos. Ah, ok. El almuerzo de ellos a las doce. Resuelto, dos y medio. Dos y medio, claro. Lo segundo que quiero decirles, tiene relación con lo primero. Señores, hay una familia en República Dominicana, que es la familia Villanueva, que hace 50 años... Ellos vienen ahorita. Sí, pero quería hablar de los 50 años del Grupo Villamar, porque es una familia que tradicionalmente ha trabajado en la importación de marcas de vehículos del país, y estuvimos... Julio le comentó el otro día que estuvimos compartiendo en la boda de Carlos Constanza, que es el gerente, el director ejecutivo, el gerente de ventas del Grupo Villamar. Y esta familia cumplió 50 años recientemente. Antes de ayer fue la celebración. Y es una familia que yo quiero resaltar y poner de ejemplo, porque cuántos casos nosotros no tenemos en nuestro país, lamentablemente, de hijos peleando con los padres, hermanos peleándose entre sí, esposos peleando con esposas, y siempre, por lo general, por situaciones de negocios. Sin embargo, esta familia se ha convertido en un ejemplo de armonía, en un ejemplo de superación, en un ejemplo de desarrollo que durante 50 años han exhibido una unidad familiar, un progreso económico, un progreso empresarial, dignos de admiración. Su padre, don Fernando Villanueva, el patriarca de la familia, y todos sus hijos, Fernando, Oscar, Sonia, todos los hijos de ese matrimonio, fajados trabajando ahí. Ellos son también de los patrocinadores y de los auspiciadores de la Fundación Quiereme Cómo Soy, que es una fundación que también ha venido a traer un mensaje poderosísimo ante la sociedad dominicana, de concientizar que los niños con condiciones especiales, no con discapacidad, ya no se le dice con discapacidad, se dice con condiciones especiales, porque la palabra discapacidad genera psicológicamente un daño para que esa persona que tiene una condición especial se pueda sentir marginado o retraído. Ellos van a estar con nosotros más adelante en el programa, pero yo quería hacer ese señalamiento, porque el domingo primero de diciembre, o sea, no este domingo que viene, sino el otro de arriba, la Fundación Quiereme Cómo Soy organiza su actividad en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, y don Oscar Villanueva nos dará los detalles, pero yo quiero resaltar la unidad, el ejemplo de unidad familiar que ha representado la familia Villanueva a raíz de cumplirse los 50 años. Me despido diciéndoles, Julio, que pueden llamar, si están interesados en ir al Congreso Nacional, ya están llamando todos, para el próximo martes a las 2 de la tarde, a la conferencia del australiano Nick Bujicic, pueden llamarnos al 809-537-9337, 809-537-9337, pregunten por Katy, y a las primeras 25, bueno, me dice Katy, me está haciendo señas que ya hay 25, vamos a habilitar, ¿qué hacemos, Helen? ¿Diez más? O dice que ya... Diez más, te estás llamando, mucha gente ha quedado, bueno, pues lo dejamos ahí, para que pueda, diez más, diez más, diez más, para que pueda la gente, así es, un total de 35, de 35, para los oyentes del Sol de la Mañana, en el Salón de la Asamblea Nacional. en cinco minutos, en menos de cinco minutos, ¡Cámbio y fuera! ¡Cámbio y fuera! ¡Cámbio y fuera! ¡Cámbio y fuera!